¿Qué sabemos de los responsables? ¿Qué sabemos del presunto responsable? Bueno, ha salido el nombre de Ricardo N., alias La Loca, identificado como el autor material del ataque, o el presunto autor material del ataque. Las autoridades aseguran que es el jefe operativo del cártel Jalisco Nueva Generación en Coatzacoalcos. De acuerdo con autoridades, ya había sido detenido dos veces y lo dejaron en libertad. Al confirmar que ya son 28 las víctimas de la masacre ocurrida en el Table Dance Caballo Blanco de la ciudad de Coatzacoalcos, la Fiscalía General del Estado reprobó las acciones que señaló distorsionan y confunden a la opinión pública. Además, exhortó al gobernador Cuitlago García a aportar cualquier indicio o dato a la carpeta de investigación iniciada anoche y que precise los datos que fueron dados a conocer de manera pública. Lo anterior por el señalamiento del mandatario sobre la presunta autoría de Ricardo Romero Villegas La Loca en este ataque y la supuesta responsabilidad de la Fiscalía al haber sido detenido en julio de este año y que, de acuerdo con lo aseverado, fue dejado en libertad. La Fiscalía investigará esta y todas las líneas de investigación que se desprendan de los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación para asegurar que no existe impunidad. Por cuanto hace a lo señalado por el gobernador sobre la presunta detención y liberación de La Loca, el escrito destaca que es falso. Indica que el 18 de julio del año en curso fue iniciada una carpeta de investigación de la Unidad de Investigación y Litigación en Coatzacoalcos de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, por lo que se reitera, dicha persona no fue puesta a disposición de la Fiscalía del Estado, resultando imposible haberlo liberado, desconociendo el trámite que haya seguido la carpeta ante la Delegación Estatal Veracruz de la FGR. Asimismo, se tiene conocimiento que Ricardo N., alias La Loca, fue detenido nuevamente el día 7 de agosto de 2019 por elementos de la Policía Naval, siendo nuevamente puesto a la disposición de la Delegación Estatal Veracruz de la Fiscalía General de la República, iniciándose una carpeta de investigación de la Unidad de Investigación y Litigación en Coatzacoalcos de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, tampoco se tiene conocimiento del trámite de dicho expediente ante la Delegación Estatal Veracruz. Por lo que dejen claro que ninguna de las dos detenciones realizadas a Ricardo N. en los últimos dos meses por fuerzas de seguridad fueron a cargo del fuero común, ya que estuvo en manos de la Fiscalía General de la República. Para Imagen, con información de Lourdes López. Y bueno, lamentable, porque después de esta masacre, después de lo que ocurrió ayer en Coatzacoalcos, se reavivó el conflicto entre el gobernador de Veracruz, Cuitlao García, y el fiscal del Estado de Veracruz. Le voy a contar cómo está la cosa. Cuitlao García es emanado de Morena. Y Jorge Winkler fue fiscal, fue elegido fiscal por el Poder Legislativo cuando era gobernador el anterior. Yunes, Miguel Ángel Yunes, de extracción panista, llegó ahí por el frente. Entonces, finalmente es de oposición al gobernador, Cuitlao García. Nunca le ha gustado que Jorge Winkler sea un fiscal que él no puso o que por lo menos no haya propuesto. Y que por el contrario, pues huela a la administración pasada. Y ha habido enfrentamientos todo el tiempo. Se echan la culpa, la Fiscalía no trabaja, el gobierno del Estado no hace lo que tiene que hacer, en fin. Y se reavivó ese conflicto después de esta masacre del martes. A través de un video difundido en las redes sociales, la loca Ricardo N., acusado de ser el presunto autor del atentado, se deslindó de los hechos. Decirles que me están encontrando yo durmiendo y me levanto y me entero de que me andan buscando por un homicidio, un atentado con Caballol Blanco anoche. Así es como se comunica ahora un presunto delincuente, que además dijo teme por su vida. Me torturaron dos veces, me torturaron, me quebraron la costilla, me metieron droga, huachicol. Y pues la verdad yo me tuve que ir de Coaxa porque la verdad me dijeron que me iban a matar para la próxima. Y pues yo lo único que quiero que sepan es que no que temo por mi vida y por eso me abrí de ahí. Tuve que sacar a mi familia de ese lugar para poder estar bien, en paz. Y ahorita me salen con eso de que me echan la bronca de eso. Y pues no, busquen quién sea en realidad, no nada más agarren a cualquiera para decir las cosas. Bueno, ¿qué más tenemos sobre este tema del que todo mundo está hablando? Ayer por la tarde la Fiscalía General de la República trajo la investigación del ataque. Fuentes de la dependencia informaron que peritos en criminalística de la Agencia de Investigación Criminal realizan las primeras indagatorias con apoyo de la Fiscalía de Veracruz, la cual va a coadyuvar en la investigación. El secretario de Seguridad Pública en aquel estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, anunció un blindaje por tierra y aire para la ciudad de Coatzacoalcos. Pues sí, después del caballo blanco ahogado, pues a blindar Coatzacoalcos, ¿no? Indicó que el operativo se realizará con el apoyo de una unidad especial conformada por elementos de inteligencia a su mando. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el hecho de que la delincuencia organizada actúe de manera inhumana, pero reprochó también que las autoridades responsables de perseguir a los criminales estén actuando con ellos. Y es que el presidente sostuvo ayer que fue Jorge Winkler, el fiscal de Veracruz, el que habría soltado a la loca. Y después supimos que no, que quien lo soltó fue la Fiscalía General de la República. Este caso lamentable tiene que ir al fondo e investigar autoridades, no sólo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables crímenes, sino también a la autoridad. Las opiniones se dividieron entre diputados y senadores. Tras conocerse de este ataque, el senador del PRI Manuel Añorbe sugirió que las autoridades estatales deben coordinarse de manera eficaz contra el crimen. En contraste, Ricardo Monreal, el senador de Morena, pidió paciencia para que las medidas de seguridad implementadas por el gobierno federal empiecen a dar resultados en un tiempo no muy lejano. Y sobre todo que se aclare ya ese diferendo entre el gobernador Cuitláhuac con el fiscal, en el sentido de que había sido detenido uno de los presuntos responsables. La Fiscalía manda un comunicado diciendo que eso no es cierto. Valdría la pena que se pusieran a trabajar todos y dieran resultados de manera puntual. Yo creo que es muy temprano para poderle exigir a un gobierno que surgió con una gran legitimidad resultados en materia de seguridad pública. La herencia de décadas sobre la inseguridad y la violencia no puede resolverse en siete meses. Me parecería no sólo una actitud desafortunada y equivocada. Yo confío en que las decisiones que el Poder Legislativo ha tomado sobre la creación de la Guardia Nacional, los instrumentos jurídicos que hemos diseñado por unanimidad o por mayoría, van a dar resultados en el mediano plazo. Perdón. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.